...en la mañana de la tele y a partir de este momento vamos a estar conversando y profundizando sobre esta nueva ronda de consejos de salarios para el sector privado, la novena ronda, para la cual el gobierno ya presentó los lineamientos el pasado 7 de julio. Ayer lunes hubo una reunión del sector empresarial, del sector de los trabajadores y del Poder Ejecutivo para analizar estos nuevos lineamientos. Hay algunos planteos específicos, el gobierno plantea precisamente aumentos diferenciales para los sectores más afectados y menos afectados por la pandemia, para los más afectados se propone un nuevo periodo puente de un año y con aumentos diferenciales que se van a producir en julio de este año y en enero para los sectores menos afectados por la pandemia con un convenio a dos años. Esto ya ha generado algunos reparos por parte de los trabajadores, también obviamente por el sector empresarial, para las actividades más golpeadas en particular está esta propuesta que plantea este periodo puente y en estos sectores se planea recuperar parte de la pérdida de salario real de 4,3% registrada en el último año. De hecho el compromiso de las autoridades es llegar al final del periodo de gobierno con un nivel de salario real similar al que existía antes de la pandemia, según se ha dicho por parte del Poder Ejecutivo. Desde el sector empresarial se plantean diferencias sobre el aumento previsto para el próximo mes de julio, para los sectores menos afectados. Desde el PITCNT se habla de que deja muy poco margen para la negociación esta pauta planteada por el gobierno. Bueno, de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con los representantes de todos los sectores. Recibimos ya y le damos los buenos días al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Bienvenido, Ministro, gracias por acompañarnos. Un gusto, encantado. Fernando Pereira, Presidente del PITCNT, bienvenido. Mucho gusto. Un placer como siempre. Y Juan May, los asesores de la Cámara de Comercio, un placer, Juan. Buen día, buen día. Gracias a los tres por acompañarnos en esta mañana para participar de este conversatorio, como lo hemos llamado, sobre esta nueva ronda de los consejos de salarios. Nico, Pablo y Leo van a estar también, como siempre, planteando preguntas y vamos a estar los cuatro, obviamente, planteándoles algunas interrogantes, comentando algunos aspectos para que ustedes también puedan dialogar entre ustedes, debatir. Y, bueno, plantear sus diferencias y cuáles son los aspectos centrales para los distintos sectores en cuanto a esta nueva ronda de los consejos de salarios. Me gustaría comenzar con el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para que explique, básicamente, en qué consisten estas pautas que fueron anunciadas el pasado 7 de julio. Yo adelantaba parte de las mismas, pero cuáles son los objetivos centrales por parte del Gobierno. Sin duda. El año, un gusto estar acá, encantado. Gracias, gracias. Y encantado de compartir el panel con los representantes de los actores sociales. El año pasado presentamos una pauta para la crisis de la pandemia. Por lo tanto, fue una pauta de un año ajustada a una situación de enorme incertidumbre. Este año, la pauta es una pauta para apoyar el proceso de salida de la crisis y ya mirando el tema de la reactivación. Y eso implica tener en cuenta varios objetivos simultáneos, lo que hace que la pauta sea más compleja, pero al mismo tiempo más ajustada, más ajustada a las realidades diversas que existen y también en la perspectiva de una reactivación. Teniendo en cuenta, por un lado, la preocupación central por el empleo, esto es, la necesidad de que las pautas ayuden a que el empleo se pueda recuperar, la necesidad de dar una respuesta salarial después de un periodo puente que implicó una pérdida de poder adquisitivo y hay un compromiso de recuperación. La diferenciación suficiente para que las empresas sean atendidas en su diversidad y en su heterogeneidad. Por eso la pauta es diversa según sectores muy afectados y poco afectados, pero a su vez dentro de los poco afectados hay una diferenciación por tamaño de empresa. Para microempresas y para el resto de las empresas y también para alinearse en un objetivo que es un objetivo para la ciudadanía en general, que es bajar la inflación, es decir, que la pauta sea compatible con esos objetivos. Pero en concreto, nosotros hacemos una pauta de dos años para el 94% de los trabajadores, solo el 6% queda afectado en el sector de los más afectados, que después podemos hablar de a qué nos referimos con eso. Y la pauta general es una pauta de dos años y eso toma en consideración un pedido del PIT-CNT que fuera de dos años. Es heterogénea en cuanto a las respuestas y eso toma en cuenta planteos que hicieron las cámaras empresariales y al mismo tiempo ya adelanta la recuperación de la pérdida salarial con un aumento que la propuesta nuestra es que ocurra a partir del primero de julio por el 2,5%, que es más alto que la inflación esperada en el semestre y que permite empezar a recuperar antes de lo que se había comprometido en la octava ronda y otro aumento del 3,5% el primero de enero de 2022. Lo cual da un panorama de que al mismo tiempo que estamos siendo cautos, nosotros vamos logrando una convergencia de objetivos que van en la dirección de ayudar a recuperar el salario, a recuperar el empleo, a recuperar las empresas y al mismo tiempo asegurar que la política económica converja hacia una situación en donde no haya un aumento de precios que al final castiga a los ciudadanos y a los trabajadores. Claro, Ministro, esos aumentos que usted plantea son para los sectores menos afectados por la pandemia, el de julio y el de enero. Los más afectados, el Ejecutivo los determina, los incluyen los que tuvieron exoneraciones de los aportes patronales. Exacto, tomamos un criterio objetivo que es el artículo 2 de la ley que se aprobó en abril pasado, donde estamos dando ayudas muy fuertes, no solo a empresarios, también a trabajadores, porque por ejemplo el seguro de paro flexible que permite ingresar al seguro de paro con un solo mes de aporte o con 12 jornales, es para esos mismos sectores. Son sectores que están horribles, son sectores que hemos tenido que apoyar no solo con las definiciones de abril de este año, sino el año pasado durante todo el año. Estamos hablando del turismo, estamos hablando de hotelería, restaurantes, agencias de viaje, estamos hablando de los espectáculos públicos, de los eventos, de una situación dramática. Para que se hagan una idea, la cantidad de cotizantes de trabajadores de esos sectores comparados 2019-2021 se redujeron en un 31%. O sea, uno de cada tres trabajadores que estaban trabajando en esos sectores hoy ya no están. Han caído de casi 60.000 a 40.000. Entonces, obviamente tenemos que dar un año, porque ese es el objetivo del gobierno, decir, bueno, esta pauta es un año, un año con un aumento del 3% en enero. Ahora es imposible pedirle al que tiene un emprendimiento vinculado con las situaciones que están viviendo, que han estado cerrados prácticamente durante todo el tiempo, que se dé un aumento salarial. Pero repito, esto abarca, porque se ha dicho por ahí, casi que era la regla general. Esto es la excepción. Es para los más afectados. Sí, para ellos no se plantea un aumento ahora en julio, sino para enero. En enero sí, un 3% nominal. Y dentro de un año nos sentamos de vuelta a buscar otra negociación con una situación en donde yo espero que tengamos una temporada turística mucho mejor o menos peor que la que tuvimos el año pasado. Y todos esos sectores, y también la cultura, y todos los sectores que han sido muy afectados, dentro de un año nos sentamos y definimos una pauta en condiciones de mayor normalidad. O sea, uno siente que realmente, y yo lo digo con franqueza, las críticas de los dos lados nos confirman que esta es una pauta realmente ecuánime, equilibrada y que busca justamente dar una respuesta para un país que está en dificultades, como todo el mundo, el planeta, completamente, y que por lo tanto tiene que ir recuperando, recuperando salario, recuperando empleo, recuperando a las empresas y manteniendo una lógica que permita que los precios se vayan moderando cada vez más, porque eso al final también es mejora del nivel de vida. Usted lo dijo ayer que le parece una buena señal para el gobierno que el sector empresarial y el sector de los trabajadores estén con reparos y con, vamos a ver si piensan lo mismo, no me parece que sea así. Pablo tiene una pregunta, adelante. Sí, me quedó pendiente, cuando usted dice, el año que viene nos volvemos a juntar y volvemos a hablar, ¿este aumento que no se da en julio va a estar sobre la mesa para poder recuperarlo? Va a estar todo arriba de la mesa. O sea, la pérdida de poder adquisitivo del 4,3% que afecta a los trabajadores del periodo de puente, se va a aumentar en este caso, en el caso de estos trabajadores, porque el 3% de enero no va a equivaler a toda la inflación del año, por lo tanto arrancan de un piso más abajo. Pero también las empresas, si yo le digo hoy a un empresario que tiene, no sé, un hotel que estuvo cerrado prácticamente todo el verano, que le tiene que dar un aumento de sueldo a sus trabajadores, y lo que va a pasar es que va a haber menos trabajadores todavía. Esa es la realidad. Se entiende el razonamiento, pero hay una paradoja en la cual esos trabajadores también están más afectados porque están en seguro de paro parcial o porque no tienen propinas, hay millones de variantes, y van a hacerse más afectados todavía. Exacto, es verdad. Pero tienen el seguro de paro que además, afortunadamente, hemos dado todas las prórrogas, por lo tanto hay trabajadores que hace mucho tiempo que están en seguro de paro, y bueno, pero hay muchos otros que no tienen trabajo. Entiendo la situación que es complicada, pero la paradoja está. Sí, que ese es el otro gran tema, que nosotros tenemos una responsabilidad como gobierno, que es representar a los que no están sentados acá, que son un montón de empleados y un montón de empresas que tampoco están sentadas en las negociaciones del Consejo de Salario. Yo tengo que tener en cuenta a todos, porque a la hora de la verdad, los que negocian son los sectores más organizados, y a su vez nosotros, gobierno, tenemos que hacer cargo del ciudadano común. Sí, me gustaría darle paso a nuestros otros invitados, por favor. Desde el PINCENET, Fernando, se ha señalado que deja muy poco margen para la negociación y que se está priorizando, o sea, que se recupere empleo, pero en detrimento de los salarios. ¿Por qué consideran que es tan así? Bueno, para empezar, sería cuál es el valor del Consejo de Salarios. Uno puede decir aumentar el sueldo, construir cláusulas de paz, construir beneficios sociales, pero hay un factor que casi nunca se menciona que es intentar un país más equitativo, es decir, intentar evitar la desigualdad. Es verdad que hay un sector en problema, y el sector que ganó mucho. ¿Dónde están las pautas? El agroexportador, ¿dónde está acá para decir que va a haber una diferenciación salarial para los peones que están vinculados a la agroexportación? Que obviamente han tenido una rentabilidad altísima, lo discutan como lo discutan, y sin embargo no hay una tercera formulación. ¿Qué pasa con los sectores vinculados a la agroindustria? Que también han tenido alta rentabilidad. Es solo mirar la estadística uruguaya, que es muy seria, por cierto. Que es muy seria siempre, cuando nos gusta y cuando no nos gusta. Entonces, falta acá un tercer sector. En el Uruguay pasó esto, si mil uruguayos cayeron por debajo de la pobreza, unos pocos uruguayos concentraron 4 mil millones de dólares en los bancos uruguayos y extranjeros. Uno podría pensar, es la plata del que no viajó, es la plata del que no hizo tal cosa. La mayoría en cuentas superiores a 500 mil dólares. Entonces, hay una parte de los uruguayos que en esta pandemia no les fue nada mal, les fue muy bien. ¿Esa parte va a poner algo para este problema social que están viviendo los uruguayos? Hasta ahora, nada. Segunda cuestión. La pauta presentada por el Poder Ejecutivo, primero, de la primera ronda hasta ahora, todas las pautas han sido criticadas por el empresariado y por el sindicalismo, porque las pautas son restrictivas casi siempre. Y bueno, es el papel que cada uno juega en la sociedad. Yo no cuestiono ahí la pauta, lo que cuestiono es la rigidez de la pauta. En el mejor de los casos, nosotros perdimos en este año, en el sector público, 18 jornales en el año. Que hasta ahora no hay ninguna formulación de cómo se va a recuperar. Es decir, el trabajador va, se presenta a trabajar y cobra 18 jornales menos. Y en el sector privado, que es un poco menos, creo que 12. ¿Cómo se va a recuperar esto? En el mejor de las hipótesis, con que si la inflación da exactamente como planifica el gobierno, vamos a recuperar en dos años, en los sectores que son considerados sin problemas graves, 1.6% y la caída fue de 4.2%. Y es lo que planteaba Leo. Ese que perdió el salario, no es que gana una fortuna, son salarios entre 20 y 25 mil pesos. ¿Alguien puede decir que el 2% de un salario de 20 y 25 mil pesos puede dejar abierto un emprendimiento cerrado? Yo me niego a creer eso. Entonces, la teoría de que el aumento de salario genera empleo, se vio fuertemente debilitada, porque en el 2021 no recibimos aumento de salario, por el contrario, cayó 4% en el sector privado y va a caer 5% en el sector público y no se ha generado empleo, porque no ha caído inversión, porque el empleo lo genera la inversión privada y pública. Y creo yo que en cierta medida hay una negociación que excede a este consejo, que es que la inversión pública venga a superar un problema de trabajo que hoy la inversión privada no lo va a poder resolver. Y por otro lado, que se fomente inversión privada durante este lapso de tiempo. Entonces, hay una pauta que a un sector de trabajadores, a 50 mil, a los que están peor, le va a hacer perder 8 puntos en 2 años. O aproximadamente 8 puntos. ¿No es así? ¿Está de acuerdo con eso? No, no. Ministro. No es 8 nunca, porque... Perdió 4,2 este año y el año que viene, ¿cuánto decís te va a perder? Y tenés un 3% de aumento en la mitad del año. ¿Contra qué inflación? Contra una inflación de 6, por ahí. Bueno, está, pero para los creyentes, sí. Yo también soy creyente, pero yo creo que no va a ser esa. Pero yo creo... Ahí está el planteo de la diferencia. Yo creo, no es yo creo. Los analistas privados de Uruguay. Pero sobre eso... 20 analistas privados dicen que la inflación en Uruguay de 2 años va a ser 13,8. El gobierno uruguayo dice que va a ser 10. Cada cual cree en el Dios que cree. Pero si erramos, les pagamos la diferencia. Pero ahí se está apuntando una inflación alta. Perdón, pero que quede claro que en las pautas se prevé un correctivo al final del periodo por la diferencia entre la esperada y la ocurrida. Sí, está bien. Por lo tanto, por lo tanto, la recuperación... ¿Cómo que es verdad? La recuperación está garantizada. vos pagás todos los meses con tu sueldo. Claro, es verdad al final. No decís voy a pagar al final. La cuenta de UTE la pago al final porque UTE no te la deja pagar al final. Y si no, aceptalo vos. Está claro que planteo la diferencia. Pero miren que no es la primera vez. En el tiempo del Frente Amplio, en la séptima ronda, el correctivo era al final de dos años. Pero acaso... De dos años. Como volví a decir, ¿Acaso no diste pago con esa pauta del Frente Amplio? ¿Acaso yo no vine acá a debatir? Bueno, ustedes no... Yo digo nomás que no es novedoso. Que simplemente digo que es un invento nuevo. Ya se aplicaba antes. El FITS siempre planteó reparos. No es novedoso. Es negativo. Entiendo. Respecto a lo que dijo Pereira recién, hay sectores de la población que se han visto beneficiados con sectores empresariales que se han visto beneficiados con la pandemia y que no están aportando para ustedes. Y ya le hago otra pregunta. Ya plantearon reparos ustedes con el ajuste para julio, que no estaba previsto según el sector empresarial. Sí. Nosotros como sector empresarial tenemos una fuerte preocupación en el tema del empleo en términos generales. El Uruguay ha perdido muchos puestos de empleo formales. Desde el 2015 a la fecha estamos en 100.000 empleos perdidos y nos preocupa esa situación. También nos preocupa la situación de heterogeneidad que hay en el sector empresarial. Nosotros eso lo reconocemos. Pero yo quiero explicar también a la teleaudiencia que estas pautas son las pautas mínimas. Yo estoy seguro que acá el amigo Fernando y todos sus colegas no van a venir por el tema de las pautas a sentarse a negociar en ninguno de los consejos de salario, en ninguna de las mesas que se abren. Y entonces ahí es donde vamos a tener efectivamente que actuar con mucha imaginación y con el análisis específico de las reales posibilidades de cada sector para poder dar los aumentos que corresponden. Pero también quiero decir que en este periodo se han perdido 6.000 empresas. Lo único que nos va a sacar del atolladero es lo que puedan generar de empleo las empresas privadas. Y entonces en ese sentido a nosotros nos preocupa muy mucho poder tener condiciones para que esas empresas generen empleo. Lo decía el Ministro, en algunos sectores se perdió uno de cada tres. Bueno, ese no es un problema solamente para el sector, es un problema para toda la economía. Y entonces en ese sentido a nosotros nos parece que las reales posibilidades al final del día las vamos a ver en la negociación. ¿Qué nos quejamos nosotros de las pautas? Nosotros nos quejamos de que las pautas en la octava ronda, y esto estuvo comprometido y negociado, iba a haber un ajuste con determinada fórmula que iba a tomar en cuenta de la inflación, que iba a tomar en cuenta de la caída del PBI, situación que nosotros en su momento criticamos porque no iba a poder analizar específicamente la marcha de cada uno de los sectores y los aumentos dados. Eso nos da un guarismo negativo. Menos 1,66. Pues bien, la pauta elimina de un plumazo ese 1,66 y dice, bueno, vamos a cero y arrancamos de nuevo. No se toma en cuenta ese 1,66. Y bueno, y eso también hay que decirlo y hay que establecer que allí, en cierto sentido, no estábamos cumpliendo lo que se pactó en la octava ronda. Y por otro lado, y por otro lado, se dijo que la recuperación salarial en virtud de la pandemia se iba a iniciar el 1 de enero del 2022 en la medida que los sectores mostraran tener reactivación económica. Esta pauta nos adelanta eso al 1 de julio del 2022, al 1 de julio de este año. Nosotros eso podemos entender las razones, nos preocupa el cambio de criterio y bueno, y allí está parte de nuestra queja. Y para terminar esta presentación inicial, decir también que valoramos el tema de que se analicen las micro, creemos que en la misma situación que en las micro hay pequeñas y medianas que son los verdaderos motores de la generación del empleo en el país y nos parece que a su respecto una diferencia del 0,6% de recuperación en dos años es una diferencia bastante limitada en el alcance. ¿A usted no le parece que sea tan así como lo piensa? No, no, no. ¿Ustedes se imaginan lo que sería si además de la pérdida del 4,3% de salario real le hubiéramos incluido el saldo negativo de la diferencia por la caída del PBI? O sea, ¿hubiéramos aumentado la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en un punto 6 más? 6 más, un punto 6 más yo creo que a ver, nosotros lo que lo que hicimos fue decir bueno, a ver, para el ajuste final de la ronda del periodo puente se descuenta la caída del PBI si da saldo negativo pero no podemos bajarle el salario a los trabajadores ni tampoco podemos acreditarle una pérdida mayor por la diferencia sería la verdad sería una decisión que afectaría aún más a los trabajadores que además con los cuales tenemos el compromiso de recuperación y si adelantamos el compromiso de recuperación porque no hay ninguna duda esto sí más allá de todo el escepticismo de Fernando sobre la evolución de la inflación de acuerdo a las pautas del gobierno no hay ninguna duda que el 2,5% que nosotros planteamos de aumento el primero de julio es superior primero recupera ya 2,5% con respecto al 4,3% pero además es superior en cualquier caso a la inflación esperada para el segundo semestre en cualquier caso o sea que hay ya recuperación desde julio es verdad lo que dice Juan estamos adelantando recuperación pero estamos también tomando en consideración las situaciones diferentes de las empresas que yo creo que eso es lo que las cámaras deben valorar porque estamos digamos diferenciando por un lado los sectores más afectados de los que ya hablamos pero por otro lado dentro de los sectores poco o menos afectados estamos creando una diferencia en la pauta con las microempresas para defender el empleo y con respecto a la inflación esperada el año pasado se dio la misma discusión y la gente del PITZNT Fernando decía no ese 3% nominal que me dan en enero no va a alcanzar y la inflación va a ser mayor y nosotros dijimos mirá que va a andar ahí y al final fue 2,4 la inflación del segundo semestre del año pasado igual lo que plantea Pedira es más que atendible porque los dos años del convenio el ajuste sea el final del convenio entre la diferencia con la inflación pero durante el periodo que se aplique la gente pierde el poder adquisitivo y tiene que hacer frente también no siempre pero puede pasar puede ganar puede ganar puede pasar dos cosas no bueno es que siempre hay una hay una situación aleatoria cuando tú estás pronosticando aumentos para adelante siempre primero lo atas a algún indicador y el indicador podrá funcionar o no podrá funcionar hasta ahora la verdad hemos ganado credibilidad porque los procesos de evolución de la inflación han ido alineados con algún margen siempre se puede mover algún puntito pero vamos en la dirección correcta es decir se va bajando la inflación y eso va en favor del poder adquisitivo porque si efectivamente la inflación tiene una trayectoria descendente va a tener una recuperación mayor porque cuando a ti te dan el aumento por inflación esperada la plata la tiene al otro día en el bolsillo y en el momento que se dé el aumento del primero de julio 2,5 ya no perdiste 4,3 perdiste la diferencia que es 1,7 1,8 y después vas perdiendo de a poco a medida que va aumentando la inflación pero en enero pum va 3,5 y levantás otra vez y ya entonces no perdiste ni 4,3 ni 1,8 bastante menos y así la vas llevando y si la inflación se desvía después al final se paga la diferencia bien queda claro Nico ya abrimos el juego para ver qué es lo que opinan ustedes respecto a lo que decía el ministro pero antes me quedaba pendiente de conocer cuál es la opinión del ministerio de trabajo respecto a lo que señalaba Pereira de que los lineamientos prevén escenarios para los sectores más afectados para los menos afectados pero no para los que habían tenido mayor crecimiento en este periodo ¿por qué se decide dejarlos afuera sin interés? lo que hacemos es tomar en cuenta el conjunto de los sectores salvo los que están muy muy mal y marcamos una pauta general que por supuesto en las mesas de negociación se pueden acordar otras cosas y en general ocurre conozco casos de sectores que han pautado muy por arriba de esta pauta y seguramente sectores que tienen la capacidad de hacerlo no tengo ninguna duda ¿el gobierno no? si hay un acuerdo entre partes por arriba de la pauta no lo intervenimos es que eso es otra cosa que la ciudadanía tiene que conocer bien que es que en esta negociación el acuerdo es entre las partes el gobierno fija pautas de cómo se va a comportar en caso de que no haya acuerdo es decir cómo va a laudar si le toca si no se ponen de acuerdo empleadores y trabajadores entonces nosotros vamos a decir miren nosotros vamos a votar de acuerdo a esta pauta ese es el sentido de las pautas pero el Ministerio de Economía ha pasado en otros gobiernos a veces dice esta pauta complica el tema inflacionario no la queremos no va a haber ese tipo de... bueno eso podés transmitir la opinión decir que nos preocupa puede pasar pero no ha pasado hasta ahora pero la regla de juego de la negociación colectiva en nuestro país indica que si hay acuerdo bipartito tienen el derecho de hacerlo con respecto a lo que veníamos hablando justamente del tema de que el sector más beneficiado no tiene una pauta especial o un lineamiento especial le quiero preguntar a Maylos si el sector más beneficiado o los sectores vinculados al agro tienen resuelto poder hacer un aporte mayor mire primero que nada yo vengo del sector comercio y servicios que no es justamente el más beneficiado nosotros hemos tenido una caída de actividad del 9% el año pasado y en lo que va del año 6% por tanto estamos dentro de los sectores más afectados yo no me voy a despedir sobre el tema del agro porque no conozco la realidad puntual pero lo que si digo es que el mecanismo que explicaba el Ministro es que estas son las pautas son el piso el piso de la negociación yo estoy seguro que el sindicalismo va a venir con planteos y plataformas que van a estar muy superiores a esto y ahí habrá que ver las reales posibilidades y que es lo que resulta de la negociación ¿y para ustedes este piso ya es alto? para muchos casos es altísimo para muchos casos le estoy diciendo que en comercio y servicios estamos 9 y 6 abajo entonces tenemos un problema ¿para ustedes el ajuste de julio no es algo viable? yo no digo que no sea viable yo digo que va a generar dificultades y esas dificultades por la heterogeneidad que manejamos en algunos casos va a ser manejable y en otros casos no va a ser manejable y esto no tiene que ver con los sectores más afectados o menos afectados nosotros en el sector comercio tenemos pocos dentro del artículo 2 y no me cabe duda que hay muchos que están muy afectados pero a ustedes la diferencia que hay entre los dos sectores los más afectados por la pandemia empresariales de las empresas y los menos afectados ¿es algo positivo o tampoco están de acuerdo con eso? no, no nos parece nos parece positivo lo valoramos pero hubiéramos querido un poquito más de enjundia en la diferencia Pereira ¿se pierde salario real? aparte de que ustedes están bueno, ya lo perdiste no me tenés que preguntar a mí lo saben todos los que son asalariados acá ustedes no perdieron salario perdieron entonces el problema es cómo se recupera lo que perdieron la propuesta que hace el ejecutivo en la mejor de las hipótesis recupera en dos años 1.6% de acuerdo a nuestro instituto Cuesta Duarte pero perdimos 4.2% ¿es esta la lógica de ascenso que quieren los trabajadores uruguayos? no el sector que está muy bien no tiene una pauta diferencial ni ha tenido en los últimos 20 años ninguna pretensión de negociar colectivamente incluso se han ido de la negociación colectiva para salarios que son entre 15 y 20 mil pesos en el sector agropecuario lo que fijan los consejos salarios es el salario mínimo de la categoría por supuesto si hay una empresa pequeña y una empresa grande en la empresa grande yo voy a pujar por mayores salarios como si hay un canal grande y un canal pequeño lo que hay es un laudo mínimo y ustedes negociarán salarios de acuerdo a la categoría que tienen entonces cuando la pauta es muy restrictiva hace que la negociación sea muy tensionada desde nuestro punto de vista obviamente entonces planteémonos esto yo entiendo que hay sectores que han perdido hay trabajadores que han perdido el 50% del ingreso y hay otros que han perdido el 100% del ingreso y se cayó una tesis inmunda que había en la sociedad perdónenme la expresión que casi nunca la uso es que los uruguayos eran una manga de babos que no querían trabajar y cuando se armaron los jornales solidarios o luego se llamaron oportunidades laborales se anotaron 240 mil uruguayos de los 300 mil que nosotros decimos que no tienen empleo para 15 mil puestos de trabajo de 12 mil pesos entonces no es que nos quieren trabajar no hay oportunidades laborales hoy ahora ¿cómo se construye el trabajo en Uruguay? porque esta es la pregunta que todos nos hacemos una parte es del mercado interno estas microempresas que ellos hablan son todo mercado interno soy yo que voy al almacén soy yo que voy al supermercado cuando digo yo los cámaras todos los que vamos a comprar algo si nuestro poder de compra disminuye ¿a dónde vamos a dejar de ir? o vamos a bajar el cable o bueno esto lo sembramos ustedes o va algo vamos a sacar y acá está la gran discusión ¿se puede generar oportunidades para el Uruguay bajando salarios? desde nuestro punto de vista no no se bajan salarios entonces si los salarios están deprimidos porque están deprimidos han caído de esto no hay discusión en el sector público menos discusión digamos la caída fue anunciada bueno lógicamente el mercado interno está deteriorado y como bien dijo Milo bajó una importante cantidad de comercio en el Uruguay que luego impacta sobre todo en las microempresas porque el otro tiene espalda con la hotelería también el hotel grande cierra y espera el hotel chico no sabe qué hacer eso nosotros nos damos cuenta ahora vos decís que 2% lo que deja abierto ese hotel o no yo te digo que no y no he escuchado a nadie sensatamente que me diga que sí es verdad que en la inflación el Ministerio de Trabajo nos dio un dato real y en la caída del producto que nos habían dicho que iba a caer 3,8 y cayó 5,8 porque por qué hay una caída mayor a la esperada porque nos dieron un dato de caída del producto muy inferior al que sucedió es por malas intenciones porque yo creo que Arbeleche tiene una intención de perjudicarnos no porque a veces también cuando uno de alguna manera predice lo que va a suceder no sucede y cuando no sucede el que paga finalmente es el trabajador o una parte del que paga es el trabajador bueno la Ministra de Economía perdón que los interrumpa la Ministra de Economía Arbeleche que usted la menciona dijo hace poquito en una entrevista con el país que importa en esta ronda tener la mayor cantidad de empleo posible y no solamente de quienes tengan empleo aumenten lo más posible su salario ¿usted coincide con esa postura? estamos aumentando primero esta pauta perdón esta pauta de esta ronda no significa mayor pérdida de salario al contrario implica recuperación implica recuperación a partir del primer día ya el salario ya se perdió como decía el tema es que vamos recuperando y salvo para ese sector salvo para los más afectados que son el 6% del total de los que negocian esos pierden más esperando porque esto es en relación a la recuperación del país y de la pandemia que es un fenómeno planetario acá se aumentó la pobreza decía Fernando hace un rato en el mundo entero aumentó la pobreza 110 millones de personas cayeron en la pobreza en el mundo el otro día leí en España con gobierno socialista aumentó 2,3 la pobreza el año pasado en todas partes del mundo está afectado entonces uno tiene que ir recuperando y el compromiso lo quiero decir con claridad el compromiso de este gobierno es la recuperación completa de la pérdida o sea que en este periodo recuperamos alrededor del 40% de la pérdida en el siguiente periodo deberemos recuperar el resto y ese es el sentido del planteo del gobierno y también para el sector público porque Fernando metió acá al pasar el tema que no es parte del consejo de salarios pero también ahí va a haber recuperación de la pérdida de los funcionarios públicos ese es un compromiso del gobierno está en el artículo 4 del presupuesto va a haber un aumento a partir del 1 de enero de 2022 que va a tomar en cuenta la inflación más un componente de recuperación y ese es el compromiso del gobierno que sigue vigente pero usted quería comentar algo ya Nico y Pablo quieren hacer preguntas lo dejo para que comente esto uno podría suponer que en el comentario de Arbe Leche uno podría llegar y firmar un acuerdo con la Cámara de Comercio que dijera nosotros estamos dispuestos a perder esto a cambio de mantener todos los puestos de trabajo ¿ustedes creen que alguien lo firmaría? no hay magia no porque esto es una expresión de deseo que luego cuando vas a ver rama por rama de actividad se perdió 4 puntos en el año 2021 o 4.2 y se perdieron empleos en el comercio se perdieron empleos en el turismo se perdieron empleos obviamente en todo lo que tiene que ver con hotelería se perdieron empleos en el sector industrial entonces no es que bajase el salario como parece por arte de magia y eso de alguna manera contiene la caída de empleo no el empleo sigue cayendo pero lo que es peor o puede seguir cayendo y lo que es peor cae el poder de compra con lo cual el mercado interno se deteriora y con un mercado interno deteriorado nuestra economía nunca sobrevivió nunca se está recuperando la teoría del derrame yo estoy esperando que algún día me llegue una gota del derrame se está recuperando empleo Fernando se está recuperando empleo y la pérdida de empleos en 2020 promedio en el año 2020 fue 60.000 puestos de trabajo hoy hoy las mediciones que tenemos de la encuesta continua de hogares indica que la pérdida de empleo se redujo a 40.000 a 40.000 datos de mayo de este año y los seguros de paro el seguro de paro total llegó por primera vez al promedio de 2019 de la prepandemia tenemos 29.000 en seguro de paro parcial pero en seguro de paro total llegamos a 46.700 datos de junio o sea que hay un compromiso de recuperación del empleo que depende de la reactivación y yo tengo mucha confianza es que las partes no pueden firmar un acuerdo que diga se mantienen los puestos de trabajo no se puede entonces el trabajador lo que dice en mi sector yo igual perdí los puestos de trabajo y perdí el salario entonces claro que si hay una contra yo en el gobierno de Valle son dos trabajadores distintos uno perdió el empleo el otro perdió un poco del salario un poco del salario nosotros negociamos mantenimiento de puestos de trabajo a costa de perder salario en muchos sectores con dolores porque nadie negocia pérdida salarial sin dolor es mentira eso es así porque la gente vive su salario si a vos te bajan el salario vos no llegas a tu casa diciendo mantuve el empleo me bajaron el salario estoy más feliz que vas a llegar no es así no funciona así la sociedad ni los sentimientos y la sensibilidad del dirigente y por eso está el compromiso de empezar a recuperar y de seguir recuperando hasta volver hasta volver no sé cómo porque magia no hay para mantener los puestos de trabajo no podés obligar a una empresa que siga abierta si no puede mantener ¿qué opinan ustedes? no, nada que en esta coyuntura no se puede garantizar absolutamente nada el empresario no está viendo en muchos casos la factibilidad de su propio emprendimiento se han perdido 6.000 empresas garantías no se puede dar de ninguna naturaleza nosotros entendemos que la pérdida del salario real tiene que ser recuperada el problema es el momento y en aras de qué y entonces ahí es donde podemos tener las dificultades pero hoy yo quiero decir con claridad si no hay empresa no van a haber ni salarios altos ni bajos no van a haber salarios que se puedan pagar Nico a propósito de eso y sigo con Maylos Mieres lo decía y que la idea del gobierno es lograr la recuperación del salario real perdido al final del periodo las empresas no se tienen por qué manejar con los periodos electorales ¿usted cree que hay un escenario en el cual en ese plazo en ese tiempo se pueda recuperar el salario real perdido? todo va a depender de cómo se comporte la economía y es verdad que podemos estar viendo la luz al final del túnel pero hay que llegar y hay que consolidar ese crecimiento así como en los aspectos sanitarios hay altas y bajas también en los aspectos económicos hay altas y bajas entonces nosotros no tenemos un crecimiento hoy que esté sostenido que sea permanente que esté asegurado entonces ahí es donde es muy difícil planificar de hecho nosotros estamos siendo convocados a una ronda de consejos de salarios donde el empresario tiene que negociar salarios a dos años vista es ciencia ficción para muchos sectores ¿qué va a pasar hoy con no sé con el sector de eventos fiestas y no se quede acá dos años y todos suponemos que vamos a estar mejor estamos en el buen camino pero bueno también vemos otras experiencias que van para adelante van para atrás y no solamente el tema este de los eventos también en el tema del comercio puro y duro en general hay pérdidas hay pérdidas en los supermercados del 12% hay pérdidas en las tiendas del 20% electrodomésticos 25% ¿cómo le decimos nosotros a ese empresario apostar mirar dos años y dar aumentos y pensar recuperar y pensar está la propia viabilidad del emprendimiento en juego en esta situación es para los tres porque cuando surgen diferencias en siempre las negociaciones siempre aparece o generalmente aparece la posibilidad se plantea la posibilidad del descuelgue lo que quiero saber es si el gobierno lo va a aceptar si el PIT-CNT negociaría en algún caso descuelgue y si el empresariado ya tiene planteado en algún sector pedirlo nosotros en el día de ayer hicimos entrega al ministerio de una nota en la cual estamos pidiendo que se reglamente condiciones objetivas para pedir los descuelgues en el gobierno anterior se había tomado el criterio de que para que haya descuelgues tiene que haber unanimidad de opinión en el sector situación que nosotros no compartimos en su momento y no compartimos hoy porque si hay mayoría llegado el caso para analisis en un consejo de salario para determinar los salarios bastaría entonces esa mayoría para poder aceptar un descuelgue y eso es lo que estamos pidiéndole al ministerio de trabajo en la nota que presentamos ayer y situación que yo reconozco hemos conversado pero no hemos llegado a la concreción nosotros estamos pidiendo porque entendemos que tiene que haber condiciones de flexibilidad que aseguren a nuestro juicio la supervivencia de la empresa que es de ahí para adelante que podemos desarrollar el resto todos los aspectos salarios crecimiento etcétera ministro se puede conceder esto que plantea el empresariado primero decir una cosa las pautas salariales son moderadas no son cosas inalcanzables excesivamente moderadas y bueno eso opina el movimiento sindical nosotros decimos justamente moderadas porque tienen en cuenta una realidad del país que es evidente que es una problemática que está en proceso de recuperación apenas moderadas digo así tenemos todo y así estamos y así funciona una democracia digo para no hay consenso que son moderadas los descuelgues los descuelgues yo creo que si si una porque puede que es un descuelgue que capaz que el ciudadano común no lo conoce descuelgue es un pedido de una empresa para que este esa pauta no se le aplique y pueda tener un aumento salariales menores o directamente un acuerdo entre las partes un acuerdo claro eso descuelgues pueden funcionar por acuerdo de partes sin ninguna duda porque puede haber un encuentro entre trabajadores y empleadores donde digan si la situación de la empresa es tal que no se puede cumplir con esa pauta y puede haber necesidad puede haber divergencia que es la mayor parte de los casos en donde nosotros decimos si hay elementos arriba de la mesa que demuestran una situación de una empresa en dificultades y eso implica mostrar los números y mostrar los datos de realmente cuál es la situación de la empresa este gobierno está dispuesto a acompañar y está dispuesto a votar lo digo también con total responsabilidad si es necesario votar para lograr que haya una cipo que yo prefiero y eso creo que el movimiento sindical también que una empresa continúe aunque tenga que pasar de largo de un aumento a que cierre y nos quedemos sin los puestos de trabajo mi experiencia de los descuelgues es única yo he asistido a empresas que han querido descolgarse les hemos dicho que sí y que presenten la documentación que demuestran que tienen una situación de no cumplimiento ¿qué termina sucediendo? que no presentan la documentación esta es la realidad si presentan la documentación ¿ustedes creen que algún trabajador va a decir yo prefiero perder mi trabajo que rediscutir una situación de penudio? pero ha habido acuerdos por debajo de la pauta hubo sin necesidad de llamar hubo en varias ramas de actividad en varias porque hay situaciones donde las partes dicen o en varias circunstancias del país pero sobre todo en varias empresas que tenían dificultades reales y que eran constatables y se hizo el acuerdo que se le puede llamar descuelgue o como se le quiera llamar pero es un acuerdo que avala y esa es una respuesta concreta a la pregunta el gobierno está dispuesto teniendo la información sobre la situación de una empresa que solicita un descuelgue a acompañar ese descuelgue si no hay acuerdo a acompañarlo igual en los términos que lo plantea la Cámara de Comercio con criterios objetivos para tiene que ser criterios objetivos que hay que acordar yo creo que una de las cosas que está pendiente es establecer un procedimiento general un procedimiento general que digamos bueno como regulamos el descuelgue para que no haya después discusión sobre si corresponde o no corresponde pero eso también está atado al tema de un proyecto de ley que vamos a enviar próximamente al Parlamento que estamos acordando o negociando con las cámaras y con el movimiento sindical que es el de personería gremial porque uno de los problemas que hay con el tema de la documentación de una empresa es que del lado empresarial se dice bueno pero yo quiero que del lado sindical haya responsabilidad en el manejo de los números y para eso es importante que haya una personería gremial porque es la que asume la responsabilidad de un manejo eventualmente irresponsable de los números que no ha ocurrido no ha ocurrido pero está bueno tener las garantías de que si mañana ocurre alguna situación de que se filtran datos a la prensa etcétera etcétera eso es muy sensible para cualquier empresa pueda tener la responsabilidad el sindicato de asumir las consecuencias de eso entonces está todo muy atado pero es parte de un procedimiento hay muchas cosas pendientes está la queja de los empresarios sobre la ley de negociación colectiva que tenemos que levantar la observación de OIT o sea que salido de esta instancia que es poner a andar las negociaciones salariales sobre la ronda número 9 estamos entrando en un debate que implica poner arriba a la mesa este tema y otros que también el movimiento sindical tiene planteado y Pereira que dice a propósito de los dos puntos de la mayor parte para los de escuelas y el tema de la personería con la ley de personería jurídica estoy de acuerdo hay que hacerle unos detalles y siempre estuve no es que estoy de acuerdo ahora siempre estoy de acuerdo pero no con cualquier personería jurídica no se le puede dar una personería jurídica gremial la misma personería jurídica que un club de bebé y fútbol y estamos creando un proyecto de ley específico es lo que estoy diciendo por eso comparto este proyecto del Ministerio de Trabajo habrá que hacer la justa el sector empresarial ha planteado lo suyo nosotros lo nuestro pero se acerca mucho a la que la OIT recomienda como personería jurídica para las entidades gremiales no solo sindicales gremiales insisto también incluye al sector empresarial segundo aspecto la mayor parte de los sindicatos que negocian en las rondas tienen personería jurídica hoy digamos es un mito la personería jurídica inventado por una derecha rancia y no ha explicado suficientemente por ustedes aunque se enojen cuando le hicieron el juicio de vivienda sindical al PIT-CNT luego fueron por los sindicatos porque el PIT-CNT si no tenía personería jurídica pero bueno ahí nace un poco el asunto es decir como el PIT-CNT no tiene y alguna federación no tiene pero tampoco tiene recaudación tampoco va y recauda pero yo quiero tenerla por otros motivos que son políticos ahora lo cierto es que cuando Maylo va a la negociación con Fuesi Fuesi tiene personería jurídica lo cierto es que cuando van los sindicatos de la bebida la bebida tiene personería jurídica o sea todos tienen personería jurídica si esto hay que ajustarlo o no si hay que ajustarlo pero este no es el factor que explica las no descuelgues ¿por qué el PIT-CNT no tiene recaudación? porque afilia sindicatos no personas el PIT-CNT no afilia a personas yo no tengo afiliado a personas tengo afiliado a la FOEBA a la FU a la Fuesi estamos todos de acuerdo con el tema de la personería jurídica la necesidad de su exigencia y también nosotros vamos un poquito más allá la posibilidad de que la personería jurídica del sindicato habilite también a las mismas sanciones que tienen los empresarios por incumplimientos normativos laborales a los sindicatos que hay veces que también lo incumplen y que deberían poder ser sancionados de la misma manera yo creo que en eso ese es otro negocio está bien pero eso no tiene que estar incluido por supuesto que tiene que estar incluido porque para qué quiero yo la personería jurídica si luego el ministerio llega a la puerta estamos afinando el ministerio llega a la puerta al sindicato golpea tiene personería jurídica sede propia y todo lo demás y no lo pueden sancionar ¿y el gobierno qué piensa de esto? yo creo que a ver en materia de de inspecciones por ejemplo es perfectamente razonable que existan sanciones tanto para el empleador como para los trabajadores si los trabajadores incumplen medidas que tienen que ver con las normas laborales eso inicia procedimientos administrativos de sanción como corresponde o sea en esto las leyes y las normas son parejas para todos no quiero profundizar lo que quiero decir es que estamos de acuerdo con la personería jurídica no es solamente la personería jurídica sino que hay alguna otra cosa que tendremos que discutir o sea esto ya lo están hemos avanzado mucho y próximamente va a ir el proyecto de ley al parlamento yo insisto que algunos prejuicios hay que quitarlos de arriba de la mesa la personería jurídica la tenía el banco Montevideo y el banco comercial pregúntenle a los arrestos como le fue o sea eso no es lo que da transparencia lo que da transparencia es la confianza en la negociación nosotros creemos que está bien porque le da un ordenamiento jurídico a la nación pero simplemente por eso no cambia ningún vínculo con Maylo usted cree que yo lo llamo a Maylo por una negociación y Maylo no me atiende porque no tengo personería jurídica o al presidente de la calle POU pues si no subvertimos el orden y parecería que la personería jurídica le da transparencia total pregúntenle a los arrestos del banco es una garantía más yo la suscribo no yo quiero decir en este sentido que la personería jurídica es uno de los temas que está incluida en la queja del sector empresarial contra la ley de negociación colectiva y les digo con total tranquilidad de espíritu que no es la principal observación que tiene interés el sector empresarial en solucionar con lo cual yo creo que estamos de acuerdo básicamente como dijo Fernando en su momento tendremos que ir viendo cuáles son los detalles pero a nosotros nos hubiera gustado que en esta ronda ya hubiéramos tenido una ley de negociación colectiva modificada adecuada íntegramente al convenio 98 que es lo que mandata a la OIT y que bueno y que pusiera las cosas a nuestro juicio en una mayor adecuación al convenio 98 eso nos hubiera gustado y yo quiero decirlo porque es una aspiración del sector empresarial de la cual reconocemos que el gobierno ha dado muestra de tener interés en avanzar en eso y este bueno no solo eso no solo tenemos interés estamos comprometidos el programa de gobierno de la coalición incluye el levantamiento de la observación de OIT así como estamos comprometidos a recuperar el poder adquisitivo del salario perdido a raíz de la pandemia también estamos comprometidos a modificar la ley de negociación colectiva para que la OIT levante una observación que es una mancha en la historia del Uruguay quiero decir también que este año logramos que no estuviera Uruguay en la lista en la lista negra de OIT en esta conferencia quedamos por fuera porque hemos hecho ya señales de que lo que pasa es que tuvimos un año ustedes comprenderán estaba difícil al mismo tiempo de manejar la pandemia y de manejar los seguros de paro y las complicaciones que el empleo ha tenido poder trabajar este tema pero está arriba de la mesa y está en la mesa de trabajo del ministerio con el compromiso de que en este tiempo y yo espero antes de llegar a la próxima conferencia de OIT el año que viene tener resuelto el problema bien leo la última por favor no le quería preguntar pero breve porque necesitamos tiempo para un cierre de cada uno no entiendo bien ni que es la palabra por eso le dije pero no el argumento de que en esos sectores que ustedes ven como privilegiados está el campo abierto para acuerdos que no serían vetados por el Poder Ejecutivo eso no es un argumento recibo para usted no se han presentado a la negociación en los últimos yo no sé si he sido tan claro no se han presentado se presentaron y luego no acordaron esa es la realidad no se quedaron a votar estamos hablando del gobierno pasado no negociaron no, no, no no estoy hablando de este gobierno pero la existencia del movimiento sindical supera 100 años de este gobierno se presentaron a negociar y luego no acordaron y se retiraron de la negociación con salario lee los consejos del salario y después ¿cuánto fue el nivel de exportación del sector rural? las condiciones que impusieron en la negociación fueron inaceptables y entonces se retiraron pero no se avanzaron en un posible acuerdo está bien pero hay obligación de negociar no hay obligación de acordar eso está claro y en ese caso tendría que haber pauta y en ese caso porque ahí se aprovechan de que hay sindicatos que todavía no tienen fortalezas suficientes pero estamos los otros y en ese caso y en ese caso el gobierno anterior decretó los aumentos del sector después que no nos digan que hay necedad nosotros avisamos hay sectores de la actividad privada que tienen condiciones de dar aumentos por encima de la pauta soy consciente que los sectores sindicalizados en el agro no tienen el poderío suficiente pero estamos los demás después que no nos acusen de intransigente estamos avisando con 5 meses que ahí hay posibilidades de aumentar se nos termina el tiempo tienen un minuto cada uno para una reflexión final si quiere arranca usted Pereira ya que está ya que está malado termina usted siempre está malado un minuto en un minuto diría esto la negociación colectiva constituye una de las principales herramientas para evitar las mayores desigualdades esto es así el problema es donde queremos elegir vivir si en Uruguay donde el 90% de los asalariados o más negocian colectivamente sus salarios o en Paraguay que no llegan a 8% yo quiero vivir en Uruguay entonces quiero que el sistema de negociación colectiva por supuesto perfectible tenga una lógica que le permita a la gente vivir mejor que es lo que pienso que todos en nuestro imaginario tenemos si esto es posible bueno dependerá de que la negociación sea lo más sana posible porque se podría ver por ejemplo las microempresas esas que se diferenciaron se podría haber visto sector por sector porque no quiere decir que una microempresa sea una empresa que le va muy mal ¿por qué decís que una microempresa le va muy mal? yo conozco microempresas que le van muy bien y que están vinculadas por ejemplo a la industria del software y son microempresas entonces ¿por qué se va a tener un beneficio de un tamaño si su rentabilidad es importante? y otra que le va horripilantemente mal que nosotros hemos llamado al gobierno a apoyarlas entonces digamos pintar en blanco y negro yo casi nunca lo hago lo que digo es debería haber mayor espacio a la negociación colectiva para que efectivamente las ramas pudieran estudiar caso por caso y los descuelgues no vayan a creer que van a encontrar en el movimiento sindical un voto negativo si lo que está en juego son los puestos de trabajo Maylos por favor bueno nada nosotros decir que el sector empresarial concurre a las negociaciones por dos cosas fundamentalmente para la previsibilidad de sus costos que no son los únicos costos que tiene una empresa y mucho menos en estos momentos de pandemia y también para el otro tema que es garantizarse la paz laboral vamos a ir a la negociación con esas premisas y tratar de generar una ronda que a mi juicio tiene que ponderar los temas del empleo y tiene que ponderar el tema de la supervivencia de las empresas que es lo que está en juego en estos momentos porque a nuestro juicio solamente la empresa privada va a ser la capaz de generar los puestos de trabajo de calidad que el país requiere para salir de esta pandemia Bien, Ministro Mieres Este gobierno lleva casi un año y cinco meses y ya hemos afrontado dos rondas salariales la del año pasado y la de este En los dos casos ha habido observaciones de las dos partes con lo cual hemos demostrado y yo creo que a esta altura sobradamente que a diferencia de algunos augurios este gobierno no flecha la cancha para ningún lado este gobierno actúa con equilibrio y con ecuanimidad y busca simultáneamente la prosperidad de las empresas y la mejora de las condiciones salariales y de empleo de los trabajadores y esa ha sido la regla es el horizonte es nuestra convicción es nuestra convicción de que en el final del periodo volvamos al nivel salarial que teníamos al comienzo del periodo de gobierno es nuestra convicción que haya más empleo que el que no el que de la pandemia sino el que recibimos cuando nos tocó asumir el gobierno es nuestra convicción que siga habiendo estos espacios de consejos de salarios con las reglas de juego que permitan que sean cada vez más efectivos y sobre todo nuestra representación va mucho más allá de la que implica a los actores sociales organizados que son fundamentales y muy valiosos pero hay actores que son el ciudadano común que no se sientan a esta mesa y que nosotros tenemos que representar y las pautas que hemos presentado con todas las observaciones que de uno y otro lado se han presentado indican que el gobierno está buscando una representación más general y por lo tanto obviamente tratando de articular empleo salario prosperidad de las empresas y reducción de la inflación para el bien de todos los uruguayos Bueno, muy bien Han sido muy amables los tres quiero agradecerles Fernando Pereira Presidente de PZNT el Ministro de Trabajo Pablo Mieres y Juan Mayles asesor de la Cámara de Comercio Muchas gracias a los tres por venir por participar con tanto respeto y tanta apertura de esta charla acá en vivo en Desayunos Informales ha sido un placer y ojalá salga lo mejor de esta nueva ronda del Consejo de Salarios Nos vemos pronto estaremos juntos Seguiremos todo muy de cerca Paula Leónico muchas gracias sigamos en el programa Muchas gracias Y gracias a ellos es una muy buena señal que puedan estar dialogando con este respeto Totalmente Muchísimas gracias Bueno, nos vamos ya lo dejamos con la segunda mañana de Desayunos Informales gracias como siempre por acompañarnos y los esperamos mañana a las 8 de la mañana aquí en vivo en la tele Que pasen bien Buena jornada Chau, chau Muchas gracias